¡Muy buenas gente! Vamos a empezar con el Coliseo de Kobi Y pues vamos a... la primera fase son los Duong Y vamos a ir con un equipo quick, pero para reventar a todos Vale, pues estos Duong tienen todos 150.000 de vida Y el del fondo, que es la evolución, tiene 1.200.000, ¿vale? Lo primero, vamos a bajar la defensa porque tiene mucha defensa Tiramos de Sunny y tiramos ya de todo el repertorio, simplemente para matarlo Creo que necesitamos orbe en los dos Enels o tres orbes Si no lo tenemos así Los orbes, pues, conseguirlos en la fase anterior, pues, es muy fácil Así que veniros aquí con los orbes ya puestos Cada uno de estos chiquitines quita 2.900 Y cuando acabe el segundo turno, es decir, después de este, se raguean, ¿vale? Así que su ataque ahora es de 4.500 Le vamos a intentar bajar la vida un poquito con ese Zoro Y, pues, a reventar a los dos de turno 1 Vaya, gracias, selección automática del juego Y ya está No es muy complicado Cuidadito con la vida Si es verdad que, como mucho, nos podrían pegar dos Que nos quiten 9.000 más o menos Porque uno tercero ya nos reventaría Así que con mucho dejar dos vivos en este último turno Y tenemos aquí al Chopper Uy, qué game me ha quedado, ¿no? El Chopper Chopper azul Que tiene un millón de vida Y nos va a quitar 4.900 cada turno Vamos a ir con un equipo un poquito especial Vale, llevo a Smoker simplemente para estalear Aunque no lo he necesitado Mucho mejor que Smoker aquí puede ser Law, por ejemplo O Nigumo, ¿vale? Para quitarle más vida Y lo que vamos a hacer en este primer turno Tenemos que ya haber conseguido un par de orbes El turno anterior, en la fase anterior Así que lo que vamos a hacer es intentar matarle en un turno Y ya está, ¿vale? Con doble dedo y do flamingo Lo tenemos listo con un par de orbes Pues eso, de preventivo Nos encadena a nuestro capitán 15 turnos Y no le podemos hacer de laia Así que, pues, es un poco putada Y se coloca un limitador de daño Que exceda los 3.000 puntos de daño al 20% O sea que podemos tirarnos ahí una vida y media En turnos para matarle Así que ya está Este equipo Con este equipo es facilito Bueno, pues me había dado cuenta Que como tenía el filtro este De por la noche activado Pues se veía la pantalla en rojo Así que las dos primeras fases Se verán en rojo Y vamos a ir a por Brock Que free to play Me parece un poquito complicado Si no es así A lo guarro Intentando tener, pues Mucha vida Vale, pues tenemos aquí a Logbrook Que se coloca un escudo preventivo Durante 9 turnos Que reduce el daño un 30% De nuestro ataque, ¿vale? Llevo este equipo básicamente Y lo llevo así Porque tenía 3 silencios O sea, 2 sockets de silencios Que los vamos a necesitar más adelante Tenemos vida para parar un camión Así que, bueno Eso no nos preocupa por ahora Este Brock Ataca cada turno Quitándonos 3.084 Y tiene 1.180.000 de vida Y diréis Bueno, no es tan difícil Bueno Es un poco complicado Cuando lo matamos Se cura toda la vida Eso para empezar Nos da Más posibilidades De obtener orbes quick Es algo así como Zatch Pero que funciona de verdad Cuando lo necesitas ¿No? O sea Básicamente todos los turnos Vamos a tener Todos los orbes azules Y su ataque Aumenta cada turno A 6.162 Y aparte de eso Silencia nuestro capitán amigo 3 turnos Por eso Necesito los 3 Sockets de silencio Más que nada Para no perder toda la vida Con este equipo Aunque con 2 Y teniendo Solo un doflamingo Con la vida También deberíamos De tener más o menos Suficiente para matarle ¿Vale? Se puede pasar esto Con Monster Chopper Reventándolo en un turno Que yo no he podido Porque me faltaba daño Se puede también Doble Blackbeard Llevando a Marco Por ejemplo Se pueden hacer muchas cosas Pero Free to Play Pues es complicado Y voy con esto Así que Debería de funcionar Vamos Lo he intentado antes Con Monster Chopper Y no me daba el daño Con Monster Chopper Podría haber Free to Play Con Kid Coliseo Y Kuma ¿Vale? Pero como Kuma No lo tengo subido Pues no puedo Y Un personaje muy bueno Por ejemplo Es Blamenco En esos equipos SDR Porque claro Nos va a poner Todos los orbes buenos Así que También No es Free to Play Pero es muy bueno Cierto es Que hay un Marine El Marine Este típico Marine Típica El Spanish Marine Que te pone Todos los orbes azules A rojos Que también es útil Pero Blamenco Tiene Mucho más ataque También por ejemplo Está el Kraken Que te aleatoriza Los orbes entre Azules y rojos Y bueno Puedes tirarte 45 vidas y media Ahí intentando Conseguir orbes buenos Esas son las alternativas Si no Pues bueno Llevar un equipo Driven Por ejemplo Con doble Shiki A lo mejor También se podría hacer algo Pero Necesitarías a Diamante Claro Diamante tampoco Es Especialmente Free to Play Así que Aparte de que No lo tengo Así que Reventamos aquí A Lovebrook Por fin Si no Si a lo mejor Vale Gracias por el apoyo De hecho No se ni para que Llevo Ah si Llevo a A A A Subwilden Pound Porque tiene Sockets de cadenas Y silencios Básicamente Y podría haberlo usado Antes para instalear Y ya está Y si no Espero que Os ayude Este Brock Porque es un Coñozo Vale Fase Número 4 Tenemos aquí A Tashigi Flor de la justicia Que bueno Como personaje Pues está bien ¿Sabes? Está bien Es divertido Así que vamos a Reventarla Con un equipo PSI También Free to Play Esto va a ser todo Free to Play Y ahí saco Pa 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 Si me cargase La pantalla Pues sería ya Super alucinante Así que Ahora veremos El equipo Un equipo PSI Normalito El típico Equipo PSI De toda la vida Cogiéndonos Un Shanks Amigo Ahí está Este por ejemplo Vale Muy Muy importante Tener Al llegar a esta fase A Shanks cargado La vida nos la pela ¿Vale? La vida nos la pela También Orbes Estaría muy bien tener Así que si podemos Conseguir Orbes Lo primero Llegamos aquí Nada más llegar Tiramos Shanks Y Sani Ahí todo a saco ¿Vale? Todo a saco Tiramos a Kobe Porque ya que es un boost De dos turnos Pues nos va a servir Para ahora Y para el siguiente Y tenemos Dos boosters PSI En el Y luego Impact Usup También puede ser Chopper Loyal Chopper Creo que Boostea también Dos turnos A PSI Lo que pasa es que Es por 1.5 En vez de por 2 ¿Vale? Y ahora Llegamos aquí Con El combo de Garp En Mister Segundo También puede ser Tesoro Traernos a Tesoro En vez de Mister Segundo Que bueno Son más Son Full Orbes Si tenemos Si hemos tenido cuidado Estaleando antes Y no estamos Por debajo Del 50% De la vida Tashigi Ataca Cada dos turnos Por 7.000 Tiene 1.4 millones Y de preventivo Hace que Cures 20.000 Que se curen 20.000 de vida A ellos Y nos da Más posibilidades De tener Orbes Tandem Al menos Del 50% Pues evita morir Durante 3 turnos Vale Tenemos aquí A Kobe Y vamos a aprovechar Vamos a aprovechar A Tashigi Que antes no lo he dicho Pero Cuando nos pone Cuando La dejamos por debajo Del 50% Y no puede morir Esos 3 turnos También Ragea ¿Vale? Vamos a aprovechar Que nos pone Casi todo Orbes Tandem La mayoría De los turnos Para Un personaje Muy bueno Muy, muy bueno Que se aprovecha También de los Tandem O sea Es como que Nos regala ¿Sabes? Nos regala El poder ganar Que es Fujitora Vamos a tener Encima De eso Es Int Por lo que Nos va a venir Muy, muy bien Y Eso especial No lo vamos a necesitar Personajes Que se puedan Cambiar aquí Por ejemplo Enel Y Kobe Los llevo Más que nada Pues Por llevar Personajes PSI Driven Aunque Un Tesoro Creo que también es Driven Podría ser Sustituible En uno de estos dos ¿Vale? Y Y listo ¿Vale? Aquí vamos a intentar Estalear un poquito Tenemos que tener Para que este No nos joda tanto Dos De cadenas Dos Sockets De cadenas Si no los tenemos Si solo tenemos Uno o ninguno Pues A este tipo Lo tenemos que matar No lo podemos Dejar vivo ¿Vale? Nos bloquea los Int Que se quedarán Bloqueados un turno Y luego ya Lo matamos Es simplemente Para Para conseguir Un turno más ¿Vale? Así que No vamos a necesitar Ni el especial De Fulitoria Ni el especial Vamos a necesitar El especial De Doflamingo Y el de O el de Kobe O el de El de Smoker ¿Vale? Uno de los dos Así que El resto Pues Da igual Al nivel Que los tengáis Siki Da igual Al nivel Que lo tengáis Si tenéis Fulitoria En vez de Siki Pues muchísimo mejor Evidentemente Porque Es Es Int Que le va a quitar Más daño O sea Le va a quitar Más vida A Kobe ¿Vale? Pero tampoco Es nada difícil Kobe Me gusta Y vamos a hablar De Kobe Como Como personaje Como personaje Es Interesante Tiene 2339 De vida 1048 De ataque Un pelín flojito Ahí Y 261 De RCV Como especial Cambia Los orbes Adyacentes A RCV Y sobrevives A cualquier golpe Si la vida Del equipo Se encuentra Por encima Del 50% He de aclarar Que esto Es solo Si te ataca Un personaje Si te atacan Varios personajes Te matan La habilidad De capitán Aumenta El ataque De los Driven Por 2 Y reduce El daño Recibido Un 30% Dependiendo De la vida Actual Del equipo No especifica Cuanta vida Es Así que Hay que tener Cuidado Con eso Porque No lo sé Si alguien Lo sabe Que me lo puede Decir en los comentarios Dejamos a Tashigi Por encima Del 50% ¿Vale? Ahora aquí Ahora aquí por ejemplo Podemos usar En el PSI O Lo que queráis ¿Vale? Podemos usar Incluso aquí A Smoker Para potenciar Los tándems Que cuentan Como favorables Teniendo a A Fujitora De capitán Y aquí Básicamente Va a ser Este primer turno Limpiar Kobe Como preventivo Nos hace 4800 puntos De daño Ataca cada dos turnos Después de Que ataque este Tiene Un millón y medio De vida Y ataca Bueno El ataque suyo Es 4800 ¿Vale? Limpiamos a los de alrededor El primer turno Muy fácil Y cada vez Que Que ataca O sea Cada vez que tiene Turno dos Limpia los de buff O sea Todas las auras Que tengamos Nos las quita ¿Vale? Menos la mala Mala Entre comillas Esta del tándem ¿Vale? Hay que tener Mucho Mucho cuidado Para veremos Por qué Y es así Todo el rato ¿Vale? No No tiene Mucha complicación Al Cuando le matemos Va a recuperar El 10% De su vida Esto quiere decir Que va a tener 150.000 de vida 151.000 de vida Porque su vida En total es Un millón 510.000 ¿Vale? Y Encadenará A todos los personajes De la fila derecha 20 turnos Por eso es muy Muy importante Tener Evidentemente FUJITOR amigo No vale Bueno Si tenemos nosotros FUJITOR amigo Pues Nuestro propio FUJITOR Va a quedar bloqueado Si lo tenemos Muy importante Tener a DOFI Y a A SMOKER A la izquierda Porque si nos va a bloquear La derecha Que los personajes Estén a la izquierda Y el PUFF fuerte Es el de DOFLAMINGO Así que Pues vamos a reventarle Ya que tenemos FULL ORBES Pues le reventamos Tenemos daño De sobra ¿Vale? Y si no Pues En 3 turnos Seguro que Lo matamos Vida de sobra Tenemos para matarle Así que Mira No nos ha hecho falta Ni FUJITOR Así que Listo Muy fácil Personaje bueno Kobi Yo diría que si Para equipos Con FUJITORA Precisamente De sub Que nos ponga 3 orbes A MACHIN ORBES Porque los RCV Con el Cuentan como buenos Y sobrevivir Pues me parece Me parece Muy muy decente Así que Espero que os ayude Y Un saludo chavales